Cuando mezclas Clamato y cerveza, creas la auténtica michelada Clamato. Y claro, también creas la reunión perfecta. Incluye el clásico club de amigos y de amigas. Buen clima. El DJ poniendo los clásicos. A Claudio clavado en el asador. Y claro, a Clarice y su clon, Clementina. Pero hay que aclarar que siempre somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Y todo empieza con un Clamato. Porque la auténtica michelada se prepara con Clamato y cerveza. Claro.